¿Quién es? Él se llama Laurence Golborne. Se ha completado un nuevo paso, un hito importante en este proceso de rescate que esperemos culmine adecuadamente. En el día de hoy vamos a continuar levantando barras. Eso va a tomar unas seis horas por lo menos. Vamos a introducir cámaras, vamos a revisar el ducto con cuidado, eso tomará un par de horas más. Luego vamos a continuar con el resto de los trabajos que deben hacerse. Vamos a definir junto a Andrés Ugarré, el equipo técnico, los caminos en detalle a seguir y serán informados al fin del día de hoy.